hola chicos sean bienvenidos al mejor vídeo que vas a encontrar próximas actualizaciones próximas colaboraciones casa papel j balvin nuevos personajes y más comenzamos que se va a venir nuevo mapa si señores van a remasterizar a bermuda lo van a cambiar van a incluir nieve en la actualización pero esa actualización va a ser épica también se viene la nueva colaboración con j balvin nuevas incubadoras nuevos personajes como estás viendo aquí estos brothers se van con toda espera también todo el vídeo verás a ver cómo te traigo las evidencias de la colaboración de j balvin aquí también se vienen todas estas nuevas 5 horas que estás viendo aquí y personajes skins una locura en serio yo cuando empecé a encontrar toda esta información que por si la tengo atrasada porque no me encuentro en la casa se escuchan ovejas perros gatos brisa de todo es porque no estoy en la casa así que vengo a traerles toda esta información que se va a venir aquí poco a poco con las nuevas colaboraciones con jay con la casa de papel 2.0 las incubadoras que van a ir viniendo pero ojo ojo que todo esto es para enero y febrero y marzo para esos meses no es que ya ahorita ya mañana va a ingresar así que tengan esto muy en cuenta porque hay que informarles para que vayan sabiendo que las todas todas estas fotografías que estás viendo yo no te puedo decir ya va a entrar ya va a salir no yo sé que la colaboración de la casa de papel vas para enero o marzo o febrero para esos días todavía no te puedo decir y aquí están las evidencias no miren aquí están colaboración con jay baby y otras colaboraciones que se van a ir viniendo que la verdad no conozco esos 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 converse chan no sé ahí si no te puedo decir esta va a ser las nuevas esquinas de la casa de papel 2.0 que van a venir van a estar épicas o sea bien chulo que ya ahorita te voy a presentar los banners oficiales y todo eso que va a estar por ahí esta se supone que es la que murió como se me olvidó el nombre ahorita lo tenía pongámoslo allá abajo en la casa de abajo en la descripción se volvió este río la novia de río ese me pasó bueno gracias esta afición va a ser miren aquí está más o menos para que te dan una épica idea de estos eventos aquí es que no sé o sea no te puedo estar diciendo ya o cómo va a ser ni nada de eso porque no lo que sí sé es que esto se van a ser los pasos de enero para celitos de enero y febrero que ya están aquí ya ya lo están sacando poco a poco y aquí tú vas a presentando más o menos las esquinas en unas fotografías este si no te puede decir si es el de enero o el de febrero eso sí no lo dicen aquí eso sólo te lo puedo comentar que posiblemente sea el de enero posiblemente sea el de febrero este posiblemente sea el de enero o el de febrero y así sucesivamente son cosas que se salen de mi control y no te puedo estar informando cosas que no son cras también aquí están ya juntas para que tengan una mejor visibilidad de esas esquinas otra aquí está también el mapa remasterizado aquí está ahí te va wey míralo está aquí está muy épico o sea muy interesante porque van a cambiar hasta de nombre van a ir cambiando entonces esta actualización que se viene va a estar muy rifada o sea va a ser una de las mejores actualizaciones que vamos a tener nosotros en la historia esta es una nueva mochila de la casa de papel actualizada 2.0 se ve muy épica más interesante que la calle anteriormente y otra cosa que te queda presentar que se viene un nuevo personaje o una nueva skin fiesta de invierno o sea que esta va a estar disponible ahorita en navidad ahorita para la actualización de diciembre es así te lo puedo decir creas y también se van a venir nuevos mapas para conseguir recompensas van a ver dos se acuerdan cuando salió la de la máscara que uno eliminaba a este brother no me acuerdo el nombre de este crack y obteníamos recompensas y garena va a decidir otra vez meter esos mapas como los de zombies y así sucesivamente otra cosa que te quería presentar que de aquí te va ya bro esperate un momento ahí te va ahí te fue son los nuevos lobbies de la casa de papel el remasterizado o 2.0 como lo queramos nosotros decir que ya es oficial aquí te voy a presentar el banner de las cuatro esquinas que van a estar disponibles ahí mírenlas aquí es y esquinas de armas también van a ir viniendo con la casa de papel 2.0 que o sea es una locura por eso es que han sacado todos los esquinas anteriormente para poder sacar un poquito ahí y venirse a esto a la esquina de la casa de papel 2.0 que creo que va a estar épicamente interesante y creo que esta es río y en la otra no me acuerdo el nombre todavía güey en serio pónganmelo allá abajo ahora sí también se viene la colaboración con jay balvin recuerden que seguro ya ya ha colaborado con varios juegos y entre esos estuvo fueron ahí que hubo una colaboración muy épica pues aquí también va a estar pero te todas está presentando más cositas de él también se viene un nuevo personal llamado maxi no es más si el que hay aquí este es otro si otro brother que ya estaba oculto en los servidores ahí de la actualización que estuve viendo y la mochila de la casa de papel ya mucho mejor aquí como ven son cosas que yo poco a poco se las voy a ir brindando y que no le puedo estar diciendo así o hasta o como es sólo tengo fotografías de la información que los moderadores de brasil han ido soltando pero yo voy a hacer una segunda parte trayéndole todo eso así que atentos al canal suscribanse activa la campana y no olviden pasarse por el canal y ver todas las novedades que tengo así que chicos espero les ayuda y recuerden que josefredo noticias nunca termina bye bye pelones